¿Cómo han ido las vacaciones? Porque algo ya le habrá dado tiempo, aunque el curso político cada vez empieza antes. Sí, sí, claro que me ha dado tiempo, sí es verdad. A mediados de agosto tuvimos, o a finales de agosto, tuvimos ahí un pleno, no tanto por sorpresa, pero sí de alguna forma nos limitaba mucho las vacaciones o nos cortaba un poco el ritmo vacacional. Pero bueno, en cualquier caso, he descansado mucho y la verdad es que he estado muy a gusto sin hacer grandes cosas, la verdad. Bueno. Pero muy bien. Preparada para este nuevo curso político, enseguida vamos con todo lo que se está cociendo y cocinando en Madrid. Quiero empezar esta charla, señores Purúa, mirando a Cataluña. Ayer por fin se volvió a celebrar la diada. Es verdad que con un apoyo ciudadano masivo, multitudinario, con una gran manifestación, pero fue, en un titular muy resumido, una diada tan multitudinaria como dividida, ¿no? Sí, es cierto. El año pasado también lo fue, quizás. Yo creo que en Cataluña lo que ocurre es que, bueno, hay un sentimiento de que las cosas no avanzan, pero creo que Cataluña, respecto a lo que podemos comparar nosotros con Euskal Herria, está haciendo su propio camino con dificultades, es obvio, y con situaciones un poco tensas como las que se pudieron vivir ayer en algún momento, tanto de cara a Junts como a ARC. Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que hay una sociedad que empuja. Hay una sociedad que mayoritariamente sabe que el camino a la independencia se tiene que hacer y, bueno, es cuestión de tiempo, supongo, y de responsabilidad de la clase política el avanzar en ese camino. Yo creo que lo están haciendo. En cualquier caso, el método de cómo hacerlo o el camino que hay que trazar es el que, de alguna forma, divide y la sociedad yo creo que lo que está pidiendo es que se pongan de acuerdo y que haya pasos adelante. En ese sentido, yo creo que están mucho mejor que lo que podamos estar nosotros en Euskal Herria. Las tensiones son normales. Creo que en un proceso no es un camino lineal. Hay dificultades, las hay siempre y las va a haber siempre. La cuestión está en avanzar y, en ese sentido, yo creo que, al menos en eso, en Cataluña están más avanzados que nosotros aquí en Euskal Herria y ojalá tuviésemos estos problemas que realmente no son agradables, pero ojalá tuviésemos porque indica que algo está cambiando, que algo se está haciendo. Vamos, que a usted le gustaría que estuviéramos en Euskal Herria en una situación similar. Bueno, esto a reducir mucho lo que he dicho yo. Bueno, no, pero sí ha dicho que, bueno, entiendo por sus palabras que siente cierta envidia, entre comillas, del proceso catalán respecto al proceso vasco, vamos a decirlo así. Sí, porque hay una unidad en los objetivos y hay un acuerdo político entre todas las fuerzas que componen el arco independentista, soberanista y autonomista, incluso autonomista-soberanista en Cataluña sobre el objetivo. Es algo que aquí todavía no lo tenemos avanzado. Ese camino nos falta por recorrer. ¿Le parecen injustos los reproches y ataques de muchos manifestantes o de la Asamblea Nacional Catalana de Omnium, principalmente a Esquerra Republicana y al presidente Pere Aragonés? Bueno, yo, por lo que he oído ayer, hubo impercaciones tanto contra Esquerra Republicana como contra Junts. Creo que obedece a diferentes causas en las que posiblemente no pueda entrar, porque tampoco conozco mucho y no estoy ahí. Y entrar en este tipo de cosas que son tan, no sé, tan sensibles, hay que ser muy certero, ¿no? Pero yo creo que las impercaciones que hubo, algunas muy hirientes, pero se dirigieron a ambos. Es verdad que RCE, como tiene la presidencia de la Generalitat, igual se ponía más el foco ahí. Sí, porque no estuvieron, estuvieron abusientes en la manifestación, vaya. Sí, sí, sí. A ver, es una cuestión que yo creo que a nadie satisface y a nadie gusta, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es ejemplo de las tensiones que hay y de que los procesos, pues no hay que entenderlos como cuestiones que se hacen de un día para otro, sino que naturalmente todo tiene sus contradicciones en el camino, están las contradicciones, ¿no? En ver cuál es el camino y atisbar la solución. Pero yo creo que hay que entenderlo así, en clave de proceso, y de lo que estoy convencida es de que ese proceso salvará todas las dificultades que está teniendo y que conseguirá salir adelante, de lo que estoy convencida. Y dentro de ese proceso, este largo proceso, hombre, muy paralizado también por los dos años de pandemia, ¿no? Hay que olvidarlo. Pero bueno, todo lo que supuso, sobre todo aquella primera fase del proceso, ahora está el gobierno liderado por Esquerra, por Pere Aragonés, apostando por, a ver, sin renunciar en ningún momento al objetivo de la independencia para Cataluña, pero apostando por la vía del diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez. Ese también es el camino a seguir. Yo creo que no hay otra. Creo que es la capacidad de convencimiento y la capacidad de adhesión de voluntades de la gente, lo que tanto en Cataluña como en Euskal Herria nos va a llevar adelante en ese camino. Creo que no hay otra opción, porque RC, sí es cierto, que ha establecido ya su camino y está continuamente empujando hacia el diálogo. Le está costando, es cierto, pero es que la otra vía, que puede ser la de Junts, tampoco está clara, ¿no?, a dónde, cómo se hace, ¿no?, quiero decir. Pero son cuestiones, ya te digo, que son muy internas, muy catalanas, muy de ellos, y yo creo que lo mejor sería que se pusieran de acuerdo naturalmente, ¿no?, de la misma forma que tienen eso ganado, el tema del objetivo. Yo creo que en el camino está la clave, ¿no?, en cómo se hace, cómo se articula ese camino. Bueno, yo creo que se irán desbrozando esos obstáculos que se van viendo poco a poco, ¿no? Bueno, pues veremos, veremos si se mantienen esas mesas de diálogo entre gobiernos catalán y español. Bueno, señora Izpurua, ha empezado el curso político en el Estado con, efectivamente, con ese pleno que nos decía a finales de agosto y con un nuevo apoyo de H. Bildu al gobierno español. ¿Va a contar, va a seguir contando Pedro Sánchez con el apoyo de su coalición? Pues, según sean las medidas que se planteen, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros no apoyamos al gobierno incondicionalmente, lo que hacemos son apoyar las medidas que consideramos justas, que consideramos necesarias y que consideramos que van en el buen camino de un reparto de la riqueza, en definitiva, y por resumirlo, que sean medidas de justicia social, todo aquello que supone un avance en ese terreno, nosotras lo estamos apoyando y lo estamos haciendo así. Y seguiremos en esta clave, porque creo que es la correcta y creo que es la que, de alguna forma, garantiza que esas medidas económicas y sociales que se adoptan sean en beneficio de la gente, de las clases populares y de Euskal Herria también. Medidas anticrisis, medidas de ahorro energético, bueno, más leyes también, la del solo si es sí, etcétera, etcétera. De momento, apoyos por parte de H. Bildu, pero también con críticas. Sí, porque hay cuestiones en las que creemos que se pueda hacer más y cuando se pueda hacer más, yo creo que es una obligación de la clase política y mucho más si son partidos que se autodenominan de izquierda o se presentan como de izquierda o progresistas, el hacerlo. Es decir, si puedes hacer más, debes hacer más. Esa es la tesitura y en función de eso es donde nosotras empujamos, H. Bildu empuja y con nuestro empuje conseguimos. Conseguimos también que esas medidas sean mejores y vayan en beneficio de quienes más lo necesitan y de que sean medidas de justicia social y medidas sociales que suponen un avance, eso sí, progresista en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y en esa clave actuaremos como hemos venido actuando hasta ahora. ¿Y cree que va a aguantar el gobierno de Sánchez hasta diciembre del año que viene? Que esa es la idea que ha reiterado Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. Dadas las circunstancias, ¿lo ve factible completar la legislatura del Estado? Bueno, eso es lo que dice Pedro Sánchez, eso es por las informaciones que tengo yo, eso es lo que se nos comunica desde el Partido Socialista, también desde Podemos hay una voluntad de agotar esta legislatura. Luego ya en la interpretación que se puede hacer desde el plano periodístico, si quieres, o de analizar la realidad tal y como está, es cierto que en el último semestre correspondería a España la presidencia de la Unión Europea, yo creo que ese es un gran factor que tiene también en cuenta Pedro Sánchez y que le interesaría agotar la legislatura y no le interesaría tener unas elecciones anticipadas en absoluto. Yo creo que sí, yo creo que hay voluntad de hacerlo. Hace unos meses, quizá, no lo tendría tan claro, porque hace unos meses las cosas van muy rápido, pero no hace tanto estaba el factor Ciudadanos ahí que podía desequilibrar un poco esta certeza. Esta certeza, entre comillas, que aquí cualquier predicción que se haga hacia el futuro, yo creo que tenemos todos el riesgo de que caiga de un día para otro, está pasando de todo y puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el factor Ciudadanos, que podía ser un elemento en el cual Sánchez miraba de reojo continuamente para ver si podía hacer pues alguna especie de acuerdos entre cuando le interesaba hacia la izquierda y si no le interesaba ir hacia la derecha con el báculo de alguna forma de Ciudadanos, yo creo que esa incógnita ya se ha despejado y que ya no existe, con lo cual yo creo que, mira, me arriesgo y digo que sí, que creo que la legislatura, quizá no hasta los últimos últimos meses, pero prácticamente eso es lo que digo con toda la salvedad de que lo que se dice hoy no puede ser riesgo mañana. Sí, yo le pregunto por sus sensaciones, ya que está usted en Madrid, porque claro, ustedes en Madrid de un tiempo a esta parte, bueno, con el gobierno, con la legislatura de Pedro Sánchez, vaya, en resumen, notan que hay, ¿cómo decírselo?, más cercanía, más empatía, se nota ya de alguna manera que se ha roto un poco la distancia de ellos hacia ustedes y también de ustedes hacia ellos, porque hablan, porque negocian, porque se sientan, porque, bueno, en definitiva, ya esa distancia no es tan amplia. Sí, bueno, yo creo que hay buena relación, una relación correcta, cordial y sobre todo hay una relación de respeto. Yo creo que, de alguna forma, nos hemos ganado ese respeto y nos respetan porque hemos dado signos de cómo somos y cómo actuamos, que no actuamos de forma diferente a cómo se actúa aquí en los ayuntamientos o en las juntas generales o en el Parlamento Vasco. Quiero decir, es una especie de seña de identidad, yo lo definiría así, lo que tenemos en NH Bildu. Esa frase que tanto repetimos, y creo que hay que repetirla porque es cierta de que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, la aplicamos en el día a día, y creo que esa es una de las claves. Nos hemos ganado el respeto, no solo del Partido Socialista, sino incluso de otras fuerzas que comparten muchísimos menos objetivos o casi ninguno con nosotras. Y nos lo hemos ganado así, quiero decir, no con nuestra actitud, sino con nuestra forma de hacer política que no es otra cosa que hacer política útil para la ciudadanía. Bueno, yo le explico que insisto también mucho en esto, en este asunto, señora Izpurva, porque sus apoyos, los apoyos de H. Bildu al gobierno de Pedro Sánchez, pues ya sabe usted perfectamente que están siendo el gran caballo, uno de los grandes caballos de batalla del Partido Popular en su oposición y en sus reproches a Pedro Sánchez, ¿no? Y que además mucha gente en el Estado, no toda, pero sí mucha gente, precisamente está ya dándole la espalda al gobierno de Pedro Sánchez precisamente porque busca ese apoyo, entre otros grupos, el de E. H. Bildu, ¿no? Bueno, escústame... Que le está pasando factura, quiero decir, también en una parte de la ciudadanía española, seguramente. No lo sé, yo creo que en una parte de la ciudadanía es posible y creo que le está dando reditos en otra parte de la ciudadanía. Aquí cuando tomas decisiones siempre hay, afectan de una forma o afectan de otra, pero yo creo que hay que mirar las dos vertientes y de alguna forma lo que ha conseguido el PSOE con los acuerdos que está obteniendo con nosotros y con Esquerra Republicana, por ejemplo, es un giro a la izquierda que creo que se lo está agradeciendo su base también porque esa base existe y esa base también se puede perder por parte del Partido Socialista, con lo cual estas cosas nunca se saben y yo, de la misma forma que veo lo que me comentas, veo también el otro factor. ¿Y hasta qué punto da usted, Pablo, un margen de confianza a todas esas encuestas de intención de voto que hablan de una victoria del Partido Popular? Luego cada una con sus matices y con sus horquillas, pero todas una victoria para Núñez Ceijo. Bueno, ya veremos. Núñez Ceijo ha tenido una pre-campaña antes de su llegada a Madrid que le ha sido muy favorable y, de hecho, muchos medios de la derecha la han hecho directamente y sin tapujos y sin ambajes. Creo que está perdiendo bastante el tirón. Hace poco la intervención que tuvo el cara a cara, se presentó como un cara a cara entre Fejo y Sánchez, que no era tal, era una sesión ordinaria del Senado, pero sí es verdad que era una oportunidad en la que él debía haber brillado y no creo que brilló mucho, la verdad, no creo que le haya salido muy bien. Las encuestas, bueno, les doy el valor que tienen. El valor que tienen fundamentalmente es el de marcar tendencias y el de intentar influir en esas tendencias. Y creo que se utilizan para eso, sobre todo cuando se hacen con tanto tiempo que no dejan de ser un tanto irreales. Es cierto que algunas pueden dar en el clavo, pero la gran mayoría de ellas no lo hace. Falta mucho tiempo y, como digo, creo que se utilizan más como un instrumento de la mercadotecnia para poder afianzar posiciones o influir en el electorado. Y ya veremos. En muchas de esas encuestas, además, normalmente el margen de error que tienen es muy grande, sobre todo aquellas que son estatales y que se refieren a Euskal Herria, porque el muestreo que hacen es mínimo en la comunidad autónoma vasca o en Afarroa. No lo sé, ya veremos lo que ocurre. Y también nos dan, esas encuestas son las que nos dan también muy buenos resultados aquí. Yo estoy convencida de que así será, no tanto por las encuestas, sino porque estoy convencida de que el trabajo que estamos haciendo está dando frutos y está dando réditos. Hablábamos antes de medidas anticrisis, de ese apoyo por parte de H. Bildu hasta el momento a esas medidas anticrisis del Gobierno. ¿Qué le parece a usted, señora Izpurua, la campaña o la iniciativa protagonizada por la ministra Yolanda Díaz para abaratar o limitar el precio de la cesta de la compra? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas en ese sentido. Y es un tema también un tanto complicado, pero lo que tiene razón y no le falta ninguna razón es que cuando se produce ese encaracimiento de precios, que lo estamos viviendo todos y todas, y es tremendo si te paras a pensar lo que costaba hace unos meses una pieza de fruta y lo que cuesta ahora, realmente el subidón que ha habido es tremendo. Y es una cuestión básica, la alimentación es una cuestión básica. Entonces, ahí hay que tomar medidas. Lo que no puede ser es que ese encarecimiento solamente repercuta en negativo al consumidor e incluso al productor, porque el productor no se beneficia de eso. Es la cadena de distribución la que se está beneficiando. Siempre ganan los mismos, pase lo que pase, y eso no puede ser. Y claro que hay que tomar medidas en ese sentido. El PNV está en los últimos días advirtiendo al gobierno de Pedro Sánchez de esos incumplimientos en el calendario de transferencias y de que si la situación, si la cosa continúa así, pues dice el grupo Gelchale, pues ya veremos lo que pasa. ¿Usted en este asunto dónde se alinea? Bueno, nosotros creemos que las competencias que quedan por transferir deben ser transferidas y deben de ser transferidas ya. Son más de 40 años mendigando, pidiendo, reclamando que se transfieran esas competencias que nos pertenecen, tanto a la comunidad autónoma vasca como a Nafarroa, porque en ambos territorios, en ambas demarcaciones, están por transferirse determinadas competencias. Nos corresponde por ley, nos corresponde por derecho y por justicia. Y lo que no puede ser estar continuamente, ya te digo, más de 40 años, pues menudo balance, qué hace el Estado español respecto a las competencias que deberían, era una ley orgánica además, la que se aprobó, la que se acordó, y no tiene sentido. Realmente yo también me quedé un poco impresionada porque no me lo esperaba cuando en el Pleno Sánchez le dijo a Hitor Esteban que había informes técnicos contrarios a una serie de transferencias y que por eso que lo veía dificultoso. No puede ser, no puede ser. Lo que hay que hacer se tiene que hacer y la política es a veces el arte de hacer complicado lo que no es tan complicado. Las complicaciones están para salvarlas y las obligaciones que se contraen están para cumplirlas y con el tema del Estatuto es lo que hay que hacer. Señora Espuro, ¿aprobará o apoyará? ¿Apoyará a E.H. Bildu los presupuestos generales del Estado? Bueno, veremos. Empezamos ya con las negociaciones y iremos viendo, aplicaremos la misma lógica que hemos aplicado hasta ahora y veremos algo. Habrá que conseguir que estos presupuestos que se pueden perfilar un tanto complicados por una serie de cuestiones tengan su contrapeso en medidas sociales, medidas económicas que reviertan en favor de la ciudadanía vasca y de las clases populares del Estado español. Entonces, ya veremos. Vamos a valorar los contenidos. Vamos a ver cómo se presenta. Ya te digo, esta semana ya empezamos con las conversaciones y esperemos que todo vaya bien. ¿Y aprobará a E.H. Bildu los presupuestos vascos? ¿O apoyará a E.H. Bildu los presupuestos vascos? Pues no me corresponde a mí hablar de este tema porque yo estoy en Madrid y con mi óptica de Madrid, pero la lógica es la misma, una y otra. Aquello que sea favorable y que sea en beneficio, lo aprobaremos. Entonces, hasta ahí sí te puedo decir que estoy convencida de que vamos a aplicar la misma lógica tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra, como en Madrid y en el resto de sitios donde gobernamos o donde estamos en la oposición. Exactamente igual. Como hay elecciones municipales y forales, ya sabe, la primavera que viene, no sé hasta qué punto eso puede condicionar un poco. ¿O no? ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tienes las cosas claras y yo creo que en E.H. Bildu tenemos muy claro cuál es el camino a seguir y cuál es nuestro planteamiento político, no preocupan tanto, no preocupa tanto el tema de las elecciones. Quiero decir nuestra vocación y esto lo digo con total sinceridad y estoy convencida de ello. La vocación de la gente de Euskal Herria Bildu es hacer las cosas mejores, construir un país mejor y eso es lo que nos mueve. Entonces, tampoco estamos tan sometidos a los vaivenes de las demoscopias o de las contiendas electorales. Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos convencidos de que es el buen camino. Merche Izpurua, portavoz de E.H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Es que ricasco que tenga un buen día y nada, suerte en el nuevo curso político. Es que ricasco a todo el día. Seguro. Tus momentos de radio en OndaVasca.com Conecta. En Onda Vasca con Chema Gutiérrez.